¿Quiero un café? Quiero agua ¿Por qué olís como a la Pequi? ¿Me traes agua y te caes callado? ¿Por qué olía a la Pequi? Porque yo abrazo a la Pequi y queda con mi olor Pero... De nada te me mordí la cabeza Porque me había lavado el pelo y le gusta como el agua del pelo ¿Te la traigo? Quiero agua, no a la Pequi Chucha ya, po Apúrate Soy Mario, ¿lo tomo ahora?